Ahora veamos qué sigue. Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, Fernando Borjón, comisionado del Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Después de este punto, ¿qué sigue para la televisión digital abierta en este país? ¿Qué tal David? Muy buenas noches. Bueno, pues sí, ciertamente es un punto muy importante el que sucedió hoy, no era lo que hubiéramos querido. Bueno, Radio Centro decidió no hacer el pago que había ofrecido por la cadena de televisión y en consecuencia tendremos que declarar cierta estalificación y quedará libre ese espectro. Y la siguiente pregunta que yo creo que es muy pertinente, David, es, bueno, ¿qué sigue con este espectro? Lo que tenemos que determinar es cuál es la mejor manera de utilizarlo dentro de nuestra capacidad de administración del espectro para fines no sólo de lo que es la televisión, sino de lo que pueden ser las telecomunicaciones. Tenemos que ver todos los escenarios posibles, lo que refiere a lo que son las coberturas, si pueden ser regionales, si pueden ser nacionales, si es televisión, o si hacemos también otro arreglo en materia de telecomunicaciones. ¿Tiene espectro disponible? Sí. Tenemos todavía una situación importante por incentivar en competencia en materia de televisión también. Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta, pero también tomar muy en cuenta que cuando empezamos este proceso teníamos dos empresas que participaban en el mercado y hoy ya tenemos tres, ¿no? Porque Cadena 3 sí pagó la contratación, sí ya tiene su título y ha señalado que sea muy activamente que va a incentivar la competencia. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta para ver qué sigue con el resto del espectro. Esa decisión la tendrá que tomar en pleno pronto. Fernando, una de las primeras reacciones que se ha dado después de este incumplimiento, quizá desde días antes, es que la licitación estuvo mal hecha, que ustedes hicieron un mal trabajo, cuestión que yo no comparto, al hacer esta licitación. Bueno, para empezar, esto es un mandato constitucional. En la Constitución nos mandató que teníamos que sacar una licitación de dos cadenas nacionales, de al menos dos cadenas nacionales, tomando en cuenta la situación del mercado y cómo minimizar las barreras de acceso. Eso fue lo que hicimos. Lo que esperábamos era que hubiera una participación baja y por eso el diseño ha sobrecerrado. Lo que hicimos también fue no favorecer que esto se diera por la oferta económica. De hecho, nosotros pusimos un valor mínimo de referencia que sigue más bajo de lo que en su momento nos señaló la Secretaría de Hacienda, haciendo uso de nuestras distribuciones para tener las barreras de acceso lo más bajas posibles para poder incentivar la competencia. Creo que hicimos una licitación correcta, creo que se hizo bien. Creo que el sobrecerrado funcionó y cada quien ofertó lo que pensó. Quizá a la hora de ver el resultado final de lo que uno y otro oferta, pues cada quien revalora su posición y posiblemente por eso tenemos el resultado que el día de hoy se dio. Pero yo diría que sí se hizo bien la licitación, que sí se hizo un trabajo apegado al mandato constitucional. Y también, insisto, hoy ya tenemos un nuevo participante en el mercado, un participante que ha señalado que muy pronto va a generar una nueva oferta de televisión para el público. Evidentemente, en Grupo Imagen Multimedia estamos comprometidos a generar una nueva oferta, a buscar el 10% del mercado de la televisión abierta. Sin embargo, Fernando, ¿qué sigue con este espectro? Porque hay quienes dicen que se podría hacer una licitación similar, en la cual Grupo Imagen estaría interesado, que se podría pensar en regiones o un esquema híbrido. Yo creo que es precisamente lo que tenemos que valorar, como te comentaba David, nos queda como bien dice este espectro, esta cadena completa de televisión que llega a 106 millones de habitantes, pero también hay que verlo en el contexto de todo el espectro, ¿no? De lo que son telecomunicaciones, de lo que es la licitación. ¿Qué es lo que más va a convenir hacer? ¿Dónde podemos acertar esto? ¿Y cómo vamos a mover la competencia en telecomunicaciones, en televisión? Como bien dice, si hay modelos regionales, si hay modelos nacionales, es una cuestión que habrá que valorar. Pero lo importante es que la situación de competencia estalla mejorando con un nuevo participante, porque todavía no acaba de dar este punto. Todavía tenemos un preponderante en materia de televisión que tiene desde arriba del 51% participación. Entonces, tenemos que tomar todos estos elementos en cuenta para ver cuál es el mejor mecanismo para poder atender esta situación de competencia que redunde en un mejor servicio al público. Grupo Radio Centro dijo en su evento relevante a la Bolsa Mexicana de Valores que pagarían esta obligación que tenían de 415 millones de pesos. ¿Cuál es el procedimiento que sigue, Fernando? Bueno, de hecho, esta garantía ya es parte de los requisitos para haber participado en la licitación. La garantía ya está constituida, ¿no? Digamos, a favor del Estado. Lo que nos toca ahora, el lunes, más que otra cosa, es declarar de cierta la licitación ante un incumplimiento del participante ganador Radio Centro, Grupo Radio Centro, y en consecuencia, hacer efectiva la garantía que sea requisito de participación, que está por 415 millones de pesos, para que ese dinero vaya a la edad de público. Fernando, aquí es importante distinguir que no es por toda la licitación, sino por lo que correspondería, permíteme hacer la figura, a la cuarta cadena de televisión abierta, ya Grupo Imagen, ganamos lo que es la tercera, porque hay gente que ha generado confusión, que se licitaría todo el proceso, y que se revertiría la decisión que ustedes ya tomaron en el pleno de entregar el título de concesión, lo cual deberá ocurrir en los siguientes días. Y la verdad, y creo que si me permite, es de una manera muy clara, como bien dices, eso es una barbaridad, si un participante ya terminó bien el proceso, como fue cadena 3, si inclusive ya le otorgamos el título, ya tienen el título en la mano, creo que ahorita hace dos semanas de eso, pues cómo vamos a quitarles ese título en este momento, a partir de que el otro participante decidió, por su cuenta, no hacer efectiva la oferta económica. Esto, por supuesto, concuerdo contigo, no tiene ningún sentido, ¿no? Esa licitación, por eso insisto, sí fue exitosa, ya tenemos un nuevo participante en el mercado que está hablando de cosas muy interesantes de lo que viene, y lo que nos queda es otro aspecto disponible. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lanzar una nueva cadena? ¿Va a ser nacional, regional? ¿Vamos a hacer telecomunicaciones? Eso es lo que está por ver. ¿Queda descierta la parte de lo que corresponde a los 123 canales para que tenía, digamos, grupo realista? Pero los 123 que ya son otorgados en el título de confección, a cadena 3, pues están firmes y sin ningún problema para seguir adelante. Fernando, te agradezco, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Buenas noches. Al contrario, David, un gusto de la darte. Yo le invito a que hagamos